Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santos. Es mejor estar un día en tu presencia, que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía, que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más, para adorarte. Qué bueno que tengo un día más, para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más, para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia, que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía, que narrarte todo un cuento. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más, para adorarte. Qué bueno que tengo un día más, para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, para entregarme sin reserva. Un día más, te adoro Dios. Un día más te adoro Dios Un día más te adoro Dios Un día más te adoro Dios Un día más para adorarte Un día más para entregarme Un día más para quererte Un día más para estar apegado a ti Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes Les saludo en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo Nuestro Salvador, nuestro Señor Quien recibe y quien merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Que bendición que hoy podemos una vez más despertar con bien Estar con bien en el nombre del Señor Darle gracias a Dios por este nuevo día Es lo más hermoso, valioso que podemos hacer Verdad, en esta mañana en el nombre de Jesucristo Puesto que Él nos ha dado un tiempo para descansar Esta noche que pasamos Descansamos Y hoy una vez más, verdad, retomamos este día Para continuar con las actividades que tenemos Que pues tenemos por delante Pero nunca se nos olvide de que cada día es bendición de Dios Cada día es por la gracia Es por la ayuda de Dios Es por la misericordia de Dios Nunca se nos olvide dar gracias a Dios todos los días Porque la Biblia dice que esto es agradable Esto es algo que al Señor le gusta Que usted y yo seamos agradecidos con Él Y que todos los días, verdad, podamos decirle Señor Muchas gracias por este día especial que nos das Gracias por la familia Gracias por todas las bendiciones materiales que tenemos Porque Dios es el que provee toda bendición espiritual Pero también toda bendición material Así es que esta mañana es una mañana muy especial Para que usted pueda levantarse Levantar sus manos al cielo Y decirle Señor Muchas gracias por este tiempo Que me das Que me regalas Y voy a aprovecharlo al máximo En buenas cosas La palabra del Señor nos enseña y nos dice Redimiendo el tiempo, verdad También Pablo nos exhorta y nos dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Hay tiempos malos, claro que sí ¿Verdad? Claro que sí Para todos hay momentos buenos Momentos malos Lo importante es que Cuando tienes a Cristo en el corazón Por más malo que sea el momento Bueno, estás en paz Estás con gozo en tu corazón Estás con alegría en tu ser Porque sabes que Cristo es el que gobierna tu vida Aleluya, gloria al Señor Y de verdad le saludo en esta mañana Con todo mi corazón Deseándole que la gracia de Dios Esté gobernando su vida La de su familia Bueno, todo, todo, toda su casa Todo su ser Esté siendo gobernado por el Señor Jesucristo Un saludo de verdad A todos, a todos los que nos ven esta mañana Aquí en las diferentes partes de la Huasteca Potosina Por supuesto, los que nos ven a través de redes sociales También Que Dios le bendiga En el nombre de Jesús Nuestro Salvador El anhelo de nuestro corazón Es que usted sea bendecido A través de la palabra La bendita palabra De nuestro Señor Jesucristo Ya estamos a 26 de septiembre ¿Verdad? Ya estamos una vez más Casi para culminar este mes Mire, se va tan rápido Los meses Pero sabemos, amados hermanos Que en Dios haremos proezas Eso dice la palabra del Señor Echemos mano de la vida eterna No nos asustemos Porque el tiempo se está yendo así Rapidísimo No se espante ¿Verdad? No nos asustemos La palabra del Señor lo dice Que, bueno Si no fuere por causa de los escogidos Los días no serían acortados Así es que Todas las cosas que vemos Que oímos Bueno No está de más En pensar que Cristo Está cumpliendo su palabra Y que Cristo está pronto Para venir por su iglesia Gloria al Señor Así es que Hay tiempo todavía Mi estimado hermano Amigo Para que busques a Dios Para que le entregues Tu corazón a Jesús Entregues tu corazón al Señor Y puedas vivir así Una vida En plenitud En Jesucristo Y puedas tener salvación Y vida eterna Hoy vamos a hablar De la familia El tema de esta mañana Se llama Bendición familiar Gloria al Señor Todo este mes Queremos hablar De la familia Que importante Es la familia Gloria a Jesús Que importante Es la familia Y vamos a hablar De varios puntos En el transcurso De este mes Y esperemos en Dios Que usted Pueda prestar Atención A estos temas Que vamos a estar Viendo En el nombre de Cristo A la luz de la palabra A la luz de la Biblia Lo que Dios anhela Lo que Dios quiere Para ti Para mí Como familia Con mis hijos Con mi esposa Con tu esposa Tus hijos Que es lo que Dios anhela Que es lo que Dios Quiere En el nombre del Señor Entonces este mes Vamos a estar hablando Acerca de la familia Quiero decirles A todos A todos nuestros hermanos Amigos Por allí Del área de Matlapa El próximo sábado 5 de octubre Sábado 5 de octubre Tendremos un evento familiar Le hemos denominado Edificando Edificando mi casa Así se llama Edificando mi casa Queremos invitarles A todos nuestros hermanos Amigos ¿Verdad? Para que nos acompañen Allí en el auditorio De la comunidad De Atlamashat Matlapa Allí cerquita de Matlapa ¿Verdad? Este Los que viven en Matlapa Ya saben por dónde Saben que Atlamashat Está ahí cerquitita De Matlapa Entonces queremos Invitarles Para que nos acompañen Tendremos conferencias Para jóvenes Vamos a tener actividades Para los niños Y por supuesto Para los matrimonios También ¿Verdad? Tendremos Un tiempo de alabanza Y posteriormente Cerraremos Con un servicio Y una conferencia Unida Padres e hijos Entonces Queremos invitarle Para que usted Nos acompañe Sábado 5 De octubre A las 11 De la mañana Daremos inicio ¿Verdad? 11 de la mañana Por ahí estaremos Nos daría mucho gusto Saludarle En el nombre del Señor Y por supuesto Compartir la palabra Del Señor Y pasar un tiempo De confraternidad De convivencia ¿Verdad? En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Este mes Vamos a estar hablando De temas familiares Hoy hablamos De la bendición familiar ¿Verdad? La bendición familiar Gloria al Señor Jesucristo Vamos a ir A una pausa Musical Enseguida vamos a regresar Ya con el tema Quiero decirle Que en el Salmo Salmo 127 Versículo 1 Salmo 127 1 Dice la palabra Del Señor De esta manera Ahí en su pantalla Está apareciendo La cita bíblica Si usted tiene Su Biblia Bueno Puede buscar En su Biblia Dice Si Jehová No edificare La casa En vano Trabajan Los que la edifican Si Jehová No guardare La ciudad En vano Vela La guardia Si Esto lo dice La palabra del Señor En el Salmo 127 1 Si el Señor Si Jehová No edificare La casa En vano Trabajan Los que la edifican Vamos a ir A esta pausa musical Amados hermanos Amigos Disfrute de esta música Especial Y enseguida Regresamos Con la bendita palabra De nuestro Señor Jesucristo Un milagro creativo Cambiaría hoy mi vida Un milagro de tu Espíritu Señor Un milagro que no venga De la lluvia o el fuego Un milagro de tu dulce voz De tu voz que me alimenta De tu voz que me da paz De tu voz que me hace fuerte Cuando débil yo soy Un milagro creativo Cambiaría hoy mi vida Un milagro de tu Espíritu Señor Un milagro que no venga De la lluvia o el fuego Un milagro de tu dulce voz De tu voz que me alimenta De tu voz que me da paz De tu voz que me hace fuerte Cuando débil yo soy Yo descanso en ti Descanso en ti Descanso en ti De tu voz que me alimenta 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 De tu voz que me hace fuerte Cuando débil yo soy La, 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 la Yo descanso en ti Gloria a Dios Regresamos ya con la palabra del Señor en esta mañana Damos a Él la gloria La bendición familiar es algo que Dios anhela para cada uno de nosotros Primero tenemos que saber y comprender y entender que la familia Es un plan divino Es el plan de Dios Para este mundo Eso es lo primero que tenemos que saber, que entender, que comprender Que la familia es un plan de Dios El Señor le plació instituir a la familia Creó al hombre Primero Después creó a la mujer Dice la palabra del Señor en Génesis Nos habla la palabra y nos dice Que creó Dios al hombre Lo hizo a su imagen y a su semejanza Pero posteriormente Jesucristo o Dios dice en su palabra Que vio que el hombre estaba solo Y dijo No es bueno Que el hombre Este solo ¿Verdad? Está hablando De Lo masculino No es bueno que el hombre Viva solo No es bueno que el hombre Este ahí solito Dice la palabra Le haremos Ayuda Idónea Para él Gloria al Señor Le haremos Ayuda Idónea Para él Gloria a Cristo Y dice la Biblia Que hizo caer en sueño profundo A Adán Y tomó Una de las costillas De Adán Y formó A la mujer Y Dios dijo Esta Ella será Llamada Mujer Porque O varona Porque Del varón Fue Tomado Ahora bien La palabra del Señor Nos enseña Amados hermanos De que Dios Dijo Multiplíquense Multiplíquense ¿Verdad? Y sojuzguen la tierra Amados hermanos Desde allí el Señor Crea a la familia Dice la palabra Varón y hembra Los creó Dios Y se multiplicó la familia Y empezaron los Los matrimonios O las parejas A tener familia Tener hijos Esto es El plan del Señor Pero también Vemos Que el pecado Desde entonces Estaba queriendo destruir Y ha destruido A las familias El pecado Es el que ha destruido A muchas Muchas familias Todo Estaba bien Vivían bien Adán y Eva Sus hijos Vivían a gusto Hasta que el pecado Entra En uno de los hijos De Adán y Eva Me refiero A Caín Desde allí Entra el pecado Ese pecado Que empieza A meterse En la vida De Caín Caín Se enoja Caín Amados hermanos Tiene rencor Empieza a tener Rencor Empieza a tener Odio Contra su hermano Porque Los dos Trabajaban Solo que uno Cuidaba O cuidaba Ovejas El otro Pues cultivaba La tierra Los dos Tenían Sus trabajos Sus padres Les habían Enseñado A presentar Ofrenda Ser Agradecidos Delante de Dios Por todo Lo que Dios Les daba Sin embargo También En el corazón De Caín Entró La avaricia Y esa avaricia Le hizo Presentarle A Dios Una ofrenda Desagradable Una ofrenda Que no era Grata Delante De los ojos De Dios Mientras que Abel Su hermano De Caín Presentaba Lo mejor De sus ovejas La Biblia Dice que Dios Miró con agrado La ofrenda De Abel Y no miró Con agrado La ofrenda De Caín Puesto que Dios Es un Dios Celoso Y cuando Dios Pide Es que el hombre Tiene que dar Y entonces Entra El pecado Por allí En la vida De Caín De tal manera Que en su enojo Su molestia ¿Verdad? Este Comete Algo Muy mal Por eso La Biblia Nos enseña Y nos dice Que el que fácil Se enoja Hará locuras Así lo dice La palabra del Señor En proverbios Y Caín Fue lo que le pasó Se molestó Tanto Se enojó Tanto Que terminó Asesinando A su hermano Abel Y el pecado Destruyó Esa familia Que estaba Viviendo Unida En el nombre Del Señor Porque así Dios Lo había creado Entonces Así comienza Todas las cosas Tanto la familia Y como la destrucción Familiar El pecado Ha destruido Muchas familias Que vivían Unidas El pecado Ha destruido Muchas familias Que vivían Felices Cabe Mencionar Que muchas veces Los matrimonios Casándose Tienen su primer bebé Su segundo bebé Todo es felicidad Pero el pecado Siempre anda buscando De que manera Destruir La familia De que manera Separar Al matrimonio Para que los hijos Queden vulnerables Para que los hijos Queden Fuera ¿Verdad? Y empiecen A surgir Los problemas El pecado Siempre anda Buscando De que manera Destruir A la familia Por eso tenemos Que tener Mucho cuidado Y volvernos A Dios Volvernos Al Señor La palabra En el Salmo 127 Que leíamos Al principio Por eso dice Si Dios No edifica La casa En vano Trabajan Los edificadores En vano Trabajamos Los que queremos Edificar Si Dios Lo importante Es buscar 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 A Dios Y pedirle A Dios Su dirección Pedirle Al Señor ¿Verdad? Esa dirección Esa guianza Para que podamos Amados hermanos Construir Nuestras familias Yo no estoy Yo no estoy Hablando De tener Familias Verdad Que ya No cometemos Errores No, 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 no Estoy hablando De familias Amados hermanos Guiadas Por el Espíritu Santo La palabra La palabra del Señor Dice No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Eclesiastes Nos hace Esta referencia Bíblica No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo ¿Qué quiere decir Entonces la palabra? Que como seres humanos Nos vamos a enojar En determinado momento Por alguna cosita Pero que ese enojo No sea Para que podamos Para herir A la esposa Para herir A los hijos Que ese enojo No sea Duradero Que nos enojemos Desde la mañana Y así nos vayamos A dormir Enojados No Tenemos que Aprender A perdonar Y tenemos que Aprender A pedir perdón El Señor Nos va a llevar Con su Espíritu Santo Guiándonos Día a día Para construir Familias Más enteras Estables En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y el Señor Anhela Familias Que vivan En bendición El Señor Anhela Familias Bendecidas En el nombre De Cristo Jesús El plan de Dios No es que el matrimonio Ni la familia Se destruya El plan de Dios Es que la familia Siempre se mantenga Unida En el nombre De Cristo Jesús Por eso esta mañana Amados hermanos Quiero leerle Lo que dice La palabra En el salmo En el salmo 128 Dice la Biblia Bienaventurado Todo aquel Que teme A Jehová Que anda En sus caminos Está hablando Al varón Al hombre De la casa Bienaventurado Todo aquel Que teme Al Señor Y que anda En los caminos Del Señor Dice la palabra La bendición Familiar Empieza aquí Dice Cuando comieres Cuando comieres El trabajo De tus manos Eso quiere decir Que el hombre Tiene que trabajar Dice Cuando comieres El trabajo De tus manos Bienaventurado Serás La palabra Bienaventurado Quiere decir Dichoso Dichoso serás Y te irá bien Y luego dice Tu esposa La Biblia Dice tu mujer Tu esposa Será como vid Que lleva fruto A los lados De tu casa Tus hijos Serán Como plantas De olivo Alrededor De tu mesa Luego dice El versículo 4 He aquí Que así Será bendecido El hombre Que teme A Jehová Bendígate Jehová Desde Sion Y veas El bien De Jerusalén Todos los días De tu vida Y veas A los hijos De tus hijos Que quiere decir Veas a tus hijos Y veas a tus nietos Paz Sea sobre Israel Esa es la bendición Que Jehová Que Jesús Quiere para los matrimonios Para las familias Dios quiere Familias Bendecidas Pero sabe una cosa Está en ti Y está en mi Verdad Hacer que eso Se haga realidad Dios está dispuesto A bendecirnos Pero yo Como varón De la casa Tengo que estar Dispuesto A someterme A Dios A temer A Dios Mis hijos Van a ser Una bendición Tu esposa Mi esposa Será una bendición Tus hijos Tus hijas Serán una bendición La Biblia También dice Que nuestras hijas Serán como esquinas Labradas Como las de un palacio Imagines hermano Esa es la bendición Que Jehová Dios quiere Para las familias Entonces No permitamos Amado hermano Que el diablo Entre Y haga Destrozos En nuestra familia Busquemos al Señor Leamos la palabra De Dios Esta Biblia Hermano Nos llevará A comprender Y nos dará Sabiduría Para cómo Hablar Verdad A nuestra esposa A nuestros hijos Que podamos Amados hermanos Ser y tener Familias Bendecidas En el nombre De Jesús Nuestro Salvador Esta mañana Amados hermanos Le dejo Con esta palabra No olvide Que Dios Amados hermanos Tiene muchos planes De bien Y no de mal Para darnos El fin Que deseamos Gloria a Dios Busquemos al Señor Y que tengamos Familias Bendecidas En Cristo Jesús No permitamos Que el pecado Entre Verdad Y haga destrozos No permitamos Que el pecado Entre Y destruya A nuestra Nuestra familia Nuestros hijos Nuestras hijas No permitamos eso Busquemos a Dios Y entreguemos Nuestro corazón Al Señor Y entreguemos Nuestra familia A Cristo La promesa Del Señor Es esta Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda Tu casa Gloria al Señor Vamos a orar Y vamos a pedirle Al Señor Que Dios nos ayude Que como papás Dios nos dé la gracia Y la sabiduría Para como Seguir adelante Llevando a nuestra familia Hacia adelante En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Familias bendecidas Verdad En el nombre de Cristo Padre gracias Te damos en esta Mañana Te damos la gloria La honra La alabanza Señor Gracias por bendecir Nuestras vidas Gracias porque Tú anhelas Que nuestras familias Señor O la familia Pueda vivir en bendición Oramos Dios eterno Por cada Matrimonio Por cada Familia En esta mañana En el nombre de Cristo Dios sabemos Que tu plan Es Bendecir a la familia El plan divino Es que tú Has creado A la familia Señor Hombre Y mujer Has creado Para que Pudiéramos Multiplicarnos Y así Señor eterno Sojuzgad Señor La familia La tierra En el nombre de Cristo Gracias te damos Por tus bendiciones Ahora te pedimos Dios Que bendigas A cada televidente Señor En el poderoso Nombre de Jesús De Nazaret Cada esposa Cada hijo Y cada varón Señor Cada padre De familia Bendícelos En el poderoso Nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Llegamos al final Del programa Manantiales de Gozo Que como siempre Hermano Nuestro anhelo Es bendecirle A través de la palabra Que tenga Un día Excelente Lleno de bendiciones En el nombre De Cristo Jesús Nosotros nos despedimos Deseándole Que la bendición Del Padre La bendición Del Hijo Y la comunión Y participación Del Espíritu Santo Sea con cada uno De nosotros Ahora Y siempre Bendiciones Me viste Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me vio Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste a mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, 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 más yo te amo Te amo más que a mi vida Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo y santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo y santo.